ACHU 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 Coño, Cabece Globo, tápate la boca, Gon, mira que el coronavirus anda suelto Mira, eh, voy ganando ACHU Disculpa, Gon No vale, que tú vas a estar disculpando a ti, vale, ten cuidado, Gon, mira que el coronavirus anda suelto ACHU ¿Cómo hago, Gon? Este bicho tiene el COVID, vámonos ACHU ACHU Coño, Cabece Globo, me ensuciaste No jodas ¡Pendiente! ACHU ACHU Mierda, lo mataste Coño, caece Globo, ya, tápate la nariz Coño, ya dejen la jodera, vale, que le pasó a todo ese globo Eh, es que se pone hasta estornudando por ahí, Gon, y el coronavirus anda suelto Eso no es coronavirus, es una simple gripe Que, que gripe que nada, te vamos a quemar Aunque pensándolo bien, no creo que sea el coronavirus puede ser otra cosa Que tú vas a ver, nana, el coño, tú no sabes nada de eso, tú apenas estás en primer grado, tú no sabes nada de eso, tú eres más bruta que el coño Yo sé más que tú Bueno, no importa, lo que hay que saber es si este loco tiene el coronavirus Ya le dije que esto es solo una simple gripe, dale, yo no tengo nada Mmm, no sé, habrá que practicarle un exorcismo pa' él Coño, dale, ya dejen el cabecel globo quieto, dale, él no tiene nada, está sano Ah, CHU ¿Estás viendo? Ahora más que todo hay que estar pendiente de este cabecel globo, porque miren, van a destruir todas las casas Bueno, no solo las mías Por eso les digo que ahora tienen que estar más pendientes De él Mmm, y porque no la... CHU Coño, cabecel globo, ¿qué te pasa? Coño, yo no tengo la culpa de tener gripe Coño, ¿ya van a pensar ustedes? Es culpa de cabecel globo, yo le digo que se tape la nariz, pero no hace caso Ah... Vérmale, cabecel globo, tú como que ya estás curado Ah, CHU Así te vas a quedar No juro Ay, nana, ¿y ahora qué vamos a hacer con esto? ¿Lo quemamos? Mmm, no estaría tan mala la idea, pero bueno Listo, ya nos vamos, ¿oyeron? Sosténganse bien, ¿oyeron? El radio que más te gusta Los programas más divertidos del mundo Los mejores programas 2020 Eh, creo que mejor que te tape la nariz ¡Achú! Listo, ya se acabó ¡Achú! ¡Achú!